Las instituciones de la cultura se insertan en la programación organizada para el verano con variadas propuestas desde las artes plásticas, la música, la danza, el teatro y la literatura. En Niquero, durante el primer mes veraniego, el sector cultural cumplió de manera general con el programa previsto. Creo que sí que una a una se le ha ido dando tratamiento dependiendo de las necesidades y dependiendo de lo básico que es llevarnos y acercarnos a la comunidad de qué es lo que se está queriendo en este verano, que sea un verano diferente y un verano en las comunidades. Más allá de las limitaciones que enfrenta el sectorial de cultura para hacer arte y ofrecer recreación sana durante el verano, las actividades realizadas tuvieron aceptación por la mayoría de los públicos, pero el programa necesita ajustes de camino a la excelencia. Creo que el sector de la cultura ha hecho hincapié en que las actividades tengan calidad y creo que se ha logrado. La programación se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Los espacios fijos que tenía cada manifestación artística, ya sea el teatro, sea las artes plásticas, los cursos de verano, se cumplieron a cabalidad. Las agrupaciones que teníamos previstas para traer de afuera, con algunos problemitas que tuvimos de tiempo, por problemas que a veces están ajenos a uno, se fueron trasladando de fecha. Llegar hasta todas las comunidades del municipio es una meta que se mantiene entre los objetivos esenciales del programa del verano 2024 de los trabajadores de la cultura en Niquero. Vamos a llegarnos hasta las comunidades de difícil acceso, ya sea, estoy hablando de Estacadero, Alegría de Pío, Las Coloradas, Río Nuevo, Cabo Cruz. Vamos a tratar de llegar a todas esas comunidades que también forman parte de la cultura de Niquero y que año tras año son barrios que por tradición la gente nos espera y espera el aporte de la cultura por esas localidades. Para agosto, el sector cultural niquereño aspira a potenciar las sesiones culturales con eventos de carácter provincial y la presencia de otros artistas por año. Vamos a estar haciendo el recorrido del museo que se nos había... estaba como medio apartadito ahí y lo vamos a retomar. Este mes de agosto va a venir un poquito cargadito de actividades. Nos hemos planificado para seguir aumentando la calidad de las actividades y la frecuencia de las actividades. El Parque Central va a seguir siendo protagonista en las actividades recreativas de los jóvenes y de los niños. El Centro Raquel Morales en Memoria va a seguir brindando una programación variada para los jóvenes y para los adultos. El órgano va a estar en la esquina de las tradiciones. Tenemos el Festival de Órganos que se nos avecina, que también le vamos a estar dando ya promoción y vamos a estar dando fecha y la cantidad de órganos que se van a estar presentando por acá, por nuestro municipio. Durante los meses de verano por excelencia, en Niquelo las instituciones culturales desempeñan un rol trascendental en el programa Veraniego. Sin embargo, todavía pueden hacer más para potenciar en esta época del año la recreación sana, inteligente, culta y atractiva. Alberto Ortiz Peralta para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.